Bienvenido a una introducción a las seis superficies cuadráticas básicas. Los objetivos de este video son definir una superficie cuadrática, y también dar un ejemplo de las seis superficies cuadráticas básicas. Después de este video introductorio, veremos cada una de las seis superficies cuadráticas básicas con más detalle. Una superficie cuadrática viene dada por una ecuación de grado 2 en la siguiente forma. Sin embargo, en mi conjunto de videos, no trataremos con la rotación de estas superficies cuadráticas, por lo que no veremos ecuaciones con un término C, un término XZ o un término YZ. Los seis tipos básicos de superficies cuadráticas son, el elipsoide, el hiperboloide en una hoja, el hiperboloide de dos hojas, el cono elíptico, paraboloide elíptico y paraboloide hiperbólico. El grado y el signo de los términos, así como los términos presentes, determinan cuál de las seis superficies cuadráticas se da. Cuando se trata de graficar una superficie cuadrática, a menudo es útil graficar las trazas Y, XZ e Y. Estas son las intersecciones de la superficie con los tres planos en el sistema de coordenadas Y. Para determinar la traza Y, estableceremos Z igual a cero. Para determinar la traza XZ, estableceremos Y igual a cero. Y para determinar la traza Y, estableceremos X igual a cero. Echaremos un vistazo a esto con mucho más detalle en los próximos videos. Aquí está la forma de la superficie cuadrica que crea lo que se llama un elipsoide. Y aquí están las características, los tres términos de grado 2 están presentes. Los tres términos de 2 grados son positivos cuando la ecuación es igual a positiva. Y los tres rastros son un elipse. Echemos un vistazo a otro gráfico de este elipsoide. Aquí está de nuevo. Si lo miramos mirando hacia abajo en el siplane. Como vemos aquí, vemos que la forma es una elipse. Si lo miramos desde el dirección XZ también es una elipse. Si lo miramos desde la dirección Y, nuevamente es también una elipse. De esto es de lo que estamos hablando cuando nos referimos a las diferentes trazas de la superficie cuadrica. Este es el elipsoide. Ahora echemos un vistazo al hiperboloide de una hoja. Aquí está la ecuación en el sentido más general. Observe que los tres términos de grado 2 están presentes. Sin embargo, dos de los términos de grado 2 son positivos, como vemos aquí para los términos X al cuadrado Y al cuadrado. Pero uno de los términos al cuadrado es negativo como vemos aquí para el término al cuadrado Z. Ahora, no siempre tiene que ser el término Z cuadrado que sea negativo, pero dos son positivos y uno es negativo. Para un hiperboloide de una hoja. Uno de los rastros será una elipse. Dos de los rastros serán hipérbolas. Y el eje es paralelo a la variable negativa. Entonces, aquí vemos un término cuadrado Z negativo, y el eje para esto es paralelo al eje Z. Echemos un vistazo más de cerca a este gráfico también. Una vez más, una traza es una elipse, como vemos en este caso mirando el plano Z. Si echamos un vistazo a la traza XZ, se vería algo así. Podemos ver la hipérbola aquí y aquí. Si echamos un vistazo a la traza YZ, en este caso, también es una hipérbola. Este es un hiperboloide de una hoja. Echemos un vistazo al hiperboloide de dos hojas. Observe que los tres términos de grado 2 están presentes pero ahora, dos de los términos de grado 2 son negativos y solo uno es positivo. Cuando la ecuación es igual a positiva, entonces, si tenemos dos términos negativos, será un hiperboloide de dos hojas. Y nuevamente, tenemos dos trazas que son hipérbolas, y una traza que es una elipse. Ahora la traza elíptica puede no estar en el plano exacto, pero será paralela al tercer plano. Y el eje será paralelo al significado del término positivo, en este caso, el eje es paralelo al eje Z porque el término Z es positivo. Miremos más de cerca. Aquí está. Observe el rastro SI. Estamos mirando hacia abajo en la llanura SI, vemos una elipse. Mirando el rastro XZ en esta dirección aquí. Vemos la hipérbola, así como en la traza IS. Entonces vemos aquí. Este es el hiperboloide de dos hojas. A continuación, tenemos el cono elíptico. Nuevamente, observe que todos los términos de grado 2 están presentes donde dos de ellos son positivos y uno de ellos es negativo, pero ahora la ecuación es igual a cero. Tenemos dos trazas que son hipérbolas y una que es una elipse. Y el eje es paralelo a la variable negativa. Aquí está la gráfica del cono elíptico. Nuevamente, en este caso, la traza SI es elíptica. La traza XZ es una hipérbola. Y también lo es el rastro de IS. Este es el cono elíptico. A continuación, tenemos el paraboloide elíptico. Observe ahora que solo hay dos términos de grado 2 y un término de grado 1. Aquí el término Z es de grado 1, pero de nuevo, no tiene que ser el término Z, podría ser el término X hoy que es de grado 1. Dos huellas serán parábolas y una será una elipse. Y el eje será paralelo a la variable de grado 1. Aquí está el paraboloide elíptico. Observe en este caso, la traza XZ es una parábola, así como la traza IS. Y la traza SI es elíptica. Este es el paraboloide elíptico. Y el último del que hablaremos es el paraboloide hiperbólico. Observe nuevamente que hay dos términos de grado 2 donde ahora uno es positivo y el otro es negativo. Y hay un término de grado 1. Una traza es una hipérbola y dos trazas son parábolas. Y el eje es paralelo a la variable de grado 1. En este caso, la traza XZ es la traza parabólica, así como la traza IS. Observe que una parábola se abrió y otra se abrió. Y el rastro SI, como vemos aquí, es hiperbólico. Este es el gráfico de un paraboloide hiperbólico. Como mencioné al comienzo del video, veremos cada una de estas individualmente en los próximos seis videos. Gracias por ver. ¡Gracias! 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 Gracias.